Robin, la celda. ¡No, no, no! ¡Quieto, Robin! Los has matado, ¿verdad, Henry? Oh, Batman, eres tan simple. Te empeñas en ver lo bueno de la gente. Sobre todo si son malos. ¡Cielo! ¡Ya he llegado! Activando protocolo de fuga. Adivina quién ha reprogramado la seguridad. Y ahora, si eres tan amable, ve allí con tu colega. Al infierno. ¡Ya! Muy bien, Henry. Te toca, Batman. La evolución es curiosa. No importa los obstáculos que haya, el más fuerte siempre prevalece. ¿Aún así? ¿Sabes lo que dicen de ella? ¡Hasta las amebas la consiguen! ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética. Ni siquiera sé ya por qué bando de cantarme. Adiós. Ha sido... instructivo. Cambié de opinión. ¡Que muera, muera! ¡Vamos! Vaya, eso... No me lo esperaba. Vas a estar... Des... ¡Lumbrante! ¡No, no, no! ¡Otra vez, no! Tus ojos... Eres el último joker. La otra celda es para ti. Debo detener al espantapájaros. Cuando acabe, tendré que encerrarme. ¿Y si fracasas? Serías demasiado peligroso. No podré detenerte. No, no, no. Te prohíbo que lo hagas. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. Es un argumento de peso, Batman. ¡Y lo sabes! Lo siento, Bruce. Pero no hay otro modo. Lo sé, Tim. Yo detendré a Crane. Amobrus, varias unidades de la milicia convergen sobre su posición. Es el caballero de Arkham. Lo ha encontrado. Yo me encargo, Alfred. ¿Estás seguro? Son... Son bastantes. He dicho que me encargo. Estarás bien. Claro que sí. Me entrenaste tú. ¿Qué? 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 Iniciado bloqueo de seguridad. No te preocupes por Robin, Batsy. Seguro que no la es picha. Casi seguro. No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? ¿Qué? No. 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 ¿Tienes algo que decirle al grandullón, Jason? Me llamo Jason Todd. ¿A quién odias? A Batman. ¡Excelente! Así me gusta. ¿Lo has pillado, Batman? El chico ya no es tuyo. Es mío. Mío, mío, mío. Y hará lo que ordene. ¡Eh! Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciénago malo? Su nombre. Dime. Sí, señor. Es... Nunca he tolerado a los chivatos. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa el chiste. Deberías probarlo alguna vez. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¡No! 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 Mira, Bats. No te conté esa historia por el placer de narrar. Bueno, lo hice. Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja. De acuerdo. Intentémoslo de nuevo. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¿Qué narices haces? Lo correcto. Confíeme. ¿Has perdido la cabeza? ¡Escúchame! ¡Podemos ayudarte! ¡Esto no es necesario! ¡Alfred! ¡Alfred! ¡Hijo de perra! ¡Me has cortado la comunicación! Señor, ¿se encuentra bien? He perdido el contacto con Robin. ¿Está bien? Está bien. Fallan las comunicaciones. Lo tengo delante. Menos mal. Con todo, me temía lo peor. Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques para acercar la ciudad y poder reafirmar su control. Afortunadamente, la mejora del generador de armas que solicitó ya está lista. Gracias, Alfred. Has tenido al pajarito haciendo el tonto en vez de ayudándote a salvar a Barb...